Corre, 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 corre junto al río Corre, 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 corre junto al río ¡Orgullosa! ¡Orgullosa! Ya la ciudad está cerca, está cerca Y el juicio no se hace esperar Carta su persona, corre con la zona La tranquilidad está muy lejos ya Y la mojaza del cuento Ya regresó a su pueblo ¡Corre, corre, 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 corre junto al río! ¡Corre, corre, 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 corre junto al río! ¡Corre, corre, 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 corre junto al río! ¡Corre, corre, 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 corre junto al río! Y desde la Venezuela de Antier nos despedimos Tigrit Y te esperamos en nuestro próximo programa con mucha más diversión para ti Sí, porque aprovechamos los carnavales para estrenar nuevas sesiones y muchísimos musicales Así que ponte tu disfraz y acompáñanos en tu club favorito ¡El Club de los Tigritos! 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 Vean a continuación 3x3 ¡3x3!